¿Qué tal gente? Muy buenas tardes. Hoy quiero hacer una video reseña de Trigger Track de Transformers Airwise que es un repintado de... es una vida exclusiva de Jonas y es un repintado de... de... Scythe Wave que desafortunadamente no lo tengo, no lo pude conseguir y la verdad me gusta más para que este cuate fuera... este... es un Striker, un remolio de cabeza y hubiera quedado perfectamente bien pero sacamos un Striker que también es muy bueno, desafortunadamente lo dejé pasar en aquel que pedían 800 pesos, se me hizo caro y ya cuando lo pensé a mí dije no, pues así sí lo compro, ya no lo tenían y ya no lo he visto otra vez entonces esperar a que un día lo vuelan a dar su tiro o a que alguien me lo quiera vender pero es historia para otro día. Vemos que su Striker hace un repintado de... de Scythe Wave pues tiene igual hasta la misma pistolita que se le puede quitar aquí del hombro y se puede separar para convertirse en dos pistolitas por separado y le podemos poner una en cada mano y en cuanto a la articulación vemos que puede subir la cabeza, puede girar hacia los lados, puede subirlas, puede bajarlas, puede girar las 360 grados, el codo gira, bueno sube y baja, el brazo gira también, la muñeca no se hace desde arriba, hacia abajo, no gira más que nada. Ahora también por tres de articulación, digo de transformación, puede hacer un split más o menos, puede hacer especialmente hacia atrás, gira, subir y baja la rodilla, los pies no se mueven y básicamente esto es la articulación, tiene muy buenos centrales en amarillos, por eso digo que sería un perfecto Sustriker y más que nada porque son este mismo molde para Scythe Wave que se pone que son gemelos entonces yo siento que lo quedó muy bien, como dicen para los Universe y tiene esta parte traslúcida que esto me encantó y para transformarlo es muy sencillo, es exactamente la misma transformación que Red Alert o que Scythe Wave solo lo subimos, separamos esta parte de aquí, separamos esta parte de acá una vez hecho eso, los puñitos nada más los metemos para adentro doblamos aquí y giramos esta parte para adentro hacemos lo mismo, metemos este otro puño subimos y la metemos para adentro que no se puede meter para afuera bajamos las puertitas y esta parte bajamos para que sea como una especie de visor para no se mueve la cabeza y no se note tanto ahora los pies solamente hay que abrir estos paneles y metemos este pie hacia adentro abrimos nuevamente este panel y metemos el pie está un poquito duro, así que con mucho cariño no cumple que mucha fuerza más que la necesaria ok, yo siento temor con eso y ahora, haciendo eso giramos la cintura de Trigger Track bajamos bajamos y se atora, ¿por qué no? ¿por qué te atoras? listo listo, listo, listo ahora ya no bajamos esto y unimos lo que se tenga que unir nada más hay que hacerlo así y listo quedó nuestro Trigger Track convertido en su modo de Lamborghini que se ve muy muy bonito muy llamativo o sea o sea, está perfectamente bien diseñado se parece muchísimo alrededor les digo, es el mismo molde obviamente tiene algunas diferencias me encanta el traslúcido que le pusieron aquí se ve aquí como si fuera una maquinaria todo por dentro pero es exactamente el mismo molde aquí lo tenemos por la vista de atrás si fijan, es exactamente lo mismo o igual igual podemos poner esta parte de aquí arriba que es demasiado listosa ya no se ve tan genial la verdad lo prefiero sin ella este pero aún así quisiera tener a Sunstrike para mi colección porque es otro Lamborghini y quisiera tener también a Sideway para completar mi colección se los he dicho muchas veces yo amo unos repintados engruzan mucho la línea y se ven muy muy bien juntos son como variantes de color vamos a sacar de escena este y lo vamos a poner a lo de de Willjack porque lo de Willjack porque bueno porque también en algunos usan por ejemplo lo que fue Combiner Wars son el mismo molde para este que para este que para este pero pues aquí si es bastante diferente y son casi casi del mismo tamaño evidentemente nos vamos a nuestro ejército Autobot desafortunadamente no hay conseguido los comandantes han sido en busca de ellos yo sé que la gente que son súper comunes pero no tengo ningún Optimus ni ningún Megatron de arroz terrestre para transformarlo lo único que hay que hacer bueno para volverlo a su modo lo único que hay que hacer es hacer todo al revés empezamos por los piecitos levantamos estos paneles levantamos este panel bajamos separamos los pies bajamos separamos el otro bajamos doblamos sacamos los pies de este robotcito y los pegamos vamos a separar este panel sacamos este y bajamos tiramos la cintura de nuestro Transformer separamos las puertitas sacamos los bracitos los levantamos y los volvemos y los volvemos a meter ahí las puertitas bajamos los brazos bajamos este otro bracito levantamos aquí y quedó listo nuestro trigger rack viene con este accesorio que es su pistolita que es la misma que trae un maestro que es Lamborghini y ponemos aquí la vamos a ver otra vez esta pistola que es la que llevan del hombro y la volvemos a poner donde estaba como su cañón del hombro nada más hay que atorar esto aquí me gusta darle vueltas esto aquí para que no estorbe esto y quedó listo nuestro trigger track es una transformación rápida sencilla muy elegante solamente y aunque este lo hemos diseñado vamos a transformarlo solamente para que vean que es prácticamente igual lo mismo separamos estos estos paneles bajamos los quesitos los separamos separamos abrimos las puertitas sacamos los brazos sacamos el otro este quedamos la cintura de nuestro transformer devolvemos las puertitas devolvemos las puertitas bajamos bajamos levantamos esta parte de aquí y separamos bien esto y quedó listo ahora los pies nomás sacamos aquí listo bajamos vamos a abrir este panel bajamos bajamos sacamos este torrecito sacamos y es exactamente la misma transformación son exactamente el mismo molde pero únicamente con un leve remoldeo de cabeza y si esta cosa enfocada pues podríamos ver mejor listo se tiene un remoldado de cabeza muy leve digo este es más parecido a a a 6 web perdón y me gusta más que usan ese molde para su extraque pero bueno parece esa es la quebran y volviendo a esto los dos se ven muy bien juntos espero poder conseguir los que me faltan en un futuro no muy distante y yo creo que con esta imagen despedimos el video ya saben si tienen alguna duda comentario opinión distinta a la mía háganmela saber yo leo y respondo todos cada uno de sus comentarios y Gracias.